Tardes soleadas, el húmedo calor, el tiempo que no pasa y yo he sentado aquí Tantas caras y ninguna me habla de ti, dime tú, ¿qué hago aquí? Titar, colasa mi cabeza, es un zumbido Titar, ay no deja de insistir, ahora que quiere si ya empecé a reír No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, que cómo me va, si todo va bien No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, qué tal, qué tal, ya sabes que sí Irracionales, irracionales Eramos Tu cuerpo y el mío, fuego y vino Irracionales, irracionales Eramos Adictos en busca del zumbido Que ya no sé de verano, bebimos la ciudad Las palabras que sobraban, contigo quiero mirar Más allá del horizonte, hay que dejarse llevar No pongamos más el freno, ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Titar, colasa mi cabeza, es un zumbido Ay no deja de insistir Titar, colasa mi cabeza, ahora que quiere si ya empecé a reír No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, que cómo me va, si todo va bien No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, qué tal, qué tal, ya sabes que sí Irracionales, irracionales, irracionales El amor, tu cuerpo y el mío, fuego y vino Irracionales, irracionales, irracionales El amor, adictos en busca del zumbido No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, que cómo me va, si todo va bien No me pidas, perdón, no me pidas, perdón, no te acerques a mí Preguntando qué tal, qué tal, qué tal, ya sabes que sí Irracionales, irracionales Irracionales, 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 irracionales Irracionales, irracionales, irracionales